Hola a todos mis amigos de la red periodismo, seguramente si eres un aficionado del más grande, hoy como todos los emplumados estás festejando un título más del equipo más amado y más odiado de México, si en efecto, adivinaste estamos hablando de las Águilas del América, que hoy obtiene por séptima ocasión, el campeonato de la CONCACAF Liga de Campeones, lo que hoy lo ubica como el máximo ganador de este torneo, y para aquellos que dudaban de mi brujo, como ya se los había sentenciado, durante horas antes del partido e incluso días antes, manifesto una de sus visiones, que me la transmitió para que yo la hiciera pública en el Twitter, como lo puedes comprobar en este vídeo, también puedes encontrar sus predicciones antes de los partidos, en el Twitter de la red periodismo, con el hashtag me lo dijo mi brujo, mismo que se publica los jueves antes de los partidos, recuerda solo va a referirse a los equipos que están en la lucha por ingresar a la liguilla, tales como Tigres, Cruz Azul, Morelia, Chivas y Pumas, a los que les ve más posibilidades de ingresar en los últimos puestos que restan, como puedes apreciar en el vídeo, constantemente aseveró que los Tigres venían cansados al Azteca, que les pesaría el estadio, debido al constante trabajo de sus elementos, la presión de estar con un pie fuera de la fase final de la liga, no les dio la oportunidad de jugar mejor, más el incesante golpeteo de las cadenas de televisión deportiva, quienes pensaron que con estarlos jodiendo, podían dar más, y por el contrario, presionaron tanto a este equipo que terminó por derrumbarse, sin embargo la afición felina, no debe sentirse decepcionada, lograron llegar hasta la final, algo que los otros 16 equipos de la liga MX, no consiguieron, mi brujo me dice, que es momento de sanar la herida, e ir con todo en busca de uno de los boletos que restan, ya que les ve amplias posibilidades, de conseguir uno de los lugares que aún quedan en la liguilla, no todo está perdido para los Tigres, porque hay tropezones el próximo fin de semana entre los que buscan espacio, en la liguilla. Así que mis felinos, a levantar el ánimo todavía hay chance de estar en la fase final del torneo, no se me achicopalen aquí no estamos para criticar ni desgarrar a nadie, mi brujo me dijo, que aquellos que te critican, es porque no tienen nada mejor que hacer. Entre muchos de esos comentaristas que existen en las televisoras deportivas, solo demuestran su falta de respeto, y su mediocridad, lo más lamentable es ver a exfutbolistas, devorando a sus compañeros de profesión, siendo que algún día, ellos fueron víctimas del maltrato de personajes que llevan cualquier cantidad de años, detrás de los micrófonos, chingue y jode a diestra y siniestra, a los que se matan en la cancha por conseguir un resultado, sin darse cuenta que en un partido sea cual sea el rival, todos tienen 11 hombres y una buena tarde o una mala noche la tiene cualquiera, hasta el equipo más poderoso del mundo pierde. Muchas felicidades a los dos equipos por brindarse en la cancha, mi reconocimiento más sincero para Nacho Ambriz, que se ha comportado como todo un caballero, ante tanto barbaján que no se han cansado de joderlo, felicidades por tu primer título, por tu humildad, para tratar con guante blanco a quienes te han expresado mal de ti, eres un triunfador, y eso ya nadie te lo puede negar, tu paciencia y fino carácter, ante la adversidad son tu mayor fortaleza, me lo dijo mi brujo, que aún te esperan más éxitos en tu carrera de entrenador, si te gustó el vídeo dale me gusta, déjame tus comentarios, compártelo y si todavía no estás en el canal suscríbete.